Hasta 30 asaltos a transeúntes se registra el día en Tabasco, lo cual ha provocado que la entidad se sitúe en primer lugar en robo con violencia a peatones, según estimó el Observatorio Ciudadano de Tabasco, a través de las estadísticas del Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo a lo largo del 2018 se registraron más de 2.000 casos en la región, lo cual fue denunciado por las víctimas ante la Fiscalía General del Estado para iniciar un proceso en contra de los delincuentes. De acuerdo a la información proporcionada, Tamulté de las Barrancas, Atasta, La Manga, Gaviotas, Indeco, Tierra Colorada y Miguel Hidalgo son las colonias que acumulan el mayor número de reportes de robos y asaltos, lo cual ha sido detectado mediante las llamadas de auxilio que se efectúan a través del número de emergencia 911. Hasta el corte del mes de septiembre del 2018, esos lugares han registrado a más de 600 personas detenidas, quienes al involucrarse en hechos delictivos han sido capturados por la Fuerza Pública, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Los asaltos que se registran en tiendas de conveniencia, atracos a transeúntes y robos a casa habitación son los delitos que todos los días se registran en estos lugares, donde la policía se ve superada ante la constante actividad de los criminales. Los lugares que han sido ubicados por la dependencia coinciden en cuanto al índice de población, ya que en cada lugar se estima que vivan más de 30.000 personas. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.